Buenos días, te traje agua. Gracias, Rukiye. Estaba sediento. Te ves cansado, ¿por qué no descansas un poco? Sí, lo haré cuando termine, Rukiye. Bueno, Meral irá a la ciudad esta noche, Orhan. ¿Puedo ir con ella si termino mis labores? Puedes hacer lo que quieras, Rukiye. No tienes que pedirme permiso. Buenos días. Buenos días. Orhan, anoche estuvo duro, pero tú te levantas como si nada. Rukiye, escuché que tu esposo canta hermosas canciones. Todos admiran tu voz, Orhan. Orhan canta muy bien. Me enamoré de su voz. Pero ten cuidado, Rukiye. No dejes que se escape. Podría ser famoso, viajar por el mundo y olvidarse de ti. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Pero, mi amor, escucha, déjame llevarte. Es ridículo que nos vayamos separados. Entonces, ¿por qué me lo compraste? ¿Acaso es un adorno? ¿Pero qué dices? Lo digo en serio. A veces debes quedarte en la empresa y yo tengo que alimentar a Melek. No quiero llegar tarde. Está bien, como tú quieras. Tú anda en tu auto. Bien dicho, querido. Nos vemos allá. Nos vemos. Ten cuidado, ¿sí? Sí, sí, claro, tú también. La señora Gumus en su auto nuevo.